Virginia Thomas lleva 34 años casada con el magistrado de la Corte Suprema, Clarence Thomas, con acceso directo a la Casa Blanca. Poco después de que declaraban a Joe Biden el ganador, se comunicó con el entonces jefe de gabinete, Mark Meadows, instándole mantener los esfuerzos para anular el resultado de la elección presidencial. Ayuda a este gran presidente a mantenerse firme, Mark. La mayoría sabe que Biden y la izquierda está intentando el mayor robo de la historia. Le escribió en uno de los 29 textos, ahora en manos del comité que investiga el ataque al Capitolio, y revelados por el diario Washington Post. Por su parte, Meadows le contestó, el mal siempre parece vencer hasta que el rey de reyes triunfa. A lo que ella le dijo, gracias, necesitaba esto. Por tener textos con alguien en la Casa Blanca, como persona privada, no cometió ninguna violación de la ley. Es activista conservadora, que cabildea en contra del aborto, defiende el derecho a portar armas de fuego y la libertad religiosa. Admitió asistir al mítin de Trump del 6 de enero, pero se fue temprano, y mientras insiste en que no discute sus actividades políticas con su esposo. Para este experto legal, la revelación de los textos golpea la ética del magistrado Thomas. Considerar retirarse, esa es una opción, y la otra opción, por supuesto, sería recusarse de cualquier caso que tenga que ver con el Capitolio y la insurrección de enero 6. A la defensa del juez salió líder republicano de la Cámara de Representantes, afirmando que el magistrado siempre cumple la ley. Mientras existen directrices para que los jueces federales eviten los conflictos de interés, no hay reglas específicas que regulen las actividades que hacen sus parejas. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo. Gracias. 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 Gracias.